Gracias. Y nada, bueno, me la había preparado, pero al final mejor un poco informal. Y nada, una suerte tener a Gonzalo. Yo creo que va a estar genial un poco su presentación para terminar este ciclo H, que la idea ha sido un poco centrarlo en arquitectura contemporánea y que viésemos tres estudios a través de sus proyectos, de la representación gráfica y de muchas estrategias, que a mí me gusta llamar como de invisibilidad, que son también muy presentes en muchos de vuestros proyectos. Y creo que con Gonzalo vamos a cerrar bien este ciclo, seguro, vamos a disfrutar. Y bueno, no quiero extenderme mucho con su currículum, pero bueno, él es arquitecto por la Universidad Europea de Madrid, que también ha sido profesor muchos años allí. Y bueno, además de muchos premios, ¿no? De seleccionar la Bienal de Arquitectura Española o en los premios FARC. Y bueno, hay mucho… Lo que también me interesa también de su obra, además, es que también tiene como muchas escalas, ¿no? Que van desde proyectos más grandes como la sala VIP de la Feria Arco de Madrid o hasta el detalle de proyectos de interior, que para mí y para todos nosotros lo podemos ver exactamente igual de complejo que si fuese un auditorio, ¿no? Hasta a la escala mínima como ese bello premio de Icon, ¿no? Creo que es un proyecto de arquitectura en sí mismo. Así que nada, vamos a disfrutar con todo lo que nos cuente y nada, y se derramos el ciclo H por todo lo alto. Gracias. Gracias, Monse. Gracias también por invitarme y me alegro mucho de estar aquí. Antes contaba que hacía ya diez años, que era la primera vez que había venido a Cartagena, que vine hace diez años a contar mi fin de carrera, ¿no? Y aquí estamos de vuelta otra vez, así que nada, me alegro mucho de estar aquí. Hablando de lo que decía Monse, vale, pues nada, lo que también quería comentar es que hoy la charla quería hablar sobre estas cuestiones de la arquitectura pequeña, tal vez, como incluso pequeñas reformas o proyectos que son de interiores tienen estrategias muy parecidas a las que se pueden dar en un proyecto de arquitectura. Así que hoy la charla que quería comentar eran tres obras, que son tres obras construidas, que quería, eso que hacía, vamos, dos interiores y un exterior, aunque las tres trabajan dentro de una escala de lo que está dentro de algo. Y bueno, y era un poco también por contar proyectos que habíamos hecho y que habíamos acabado hace poco, ¿no? Aunque teníamos, creo que contábamos ese, ¿no? Teníamos en camino ya proyectos como un poco más grandes, pero hoy queríamos contar proyectos acabados dentro de mi estudio. Entonces, el primero que quería contaros sucedió en 2021 y fue un año muy especial porque fue el 40 aniversario de Arco, que Arco cumplía sus 40 años y tenían preparado como una edición muy especial de su 40 aniversario. Pero claro, en 2021 lo que sucedió, que parece que ya nos hemos olvidado, es que tuvimos una pandemia universal, global, ¿no? Gigante, donde pues el mundo cambió de forma radical durante un tiempo, ¿no? Vivimos de una forma muy diferente a la que solíamos vivir. Y una de las primeras cosas que pasó es que estuvimos encerrados en casa durante 99 días, en los que no llegamos a salir al exterior, vivimos intensamente lo que es un interior, está según intensidades diferentes, ¿no? Según cada uno como se lo tomase, pero sí que vivimos en el interior de nuestras viviendas de una forma muy radical. Estos 99 días nos llevaron a cambiar nuestra forma de relacionarnos con el mundo, ¿no? Nuestra forma de relacionarnos empezó a aparecer nuevas formas de higiene extremadamente delicada, ¿no? Guantes, mascarillas, autogeles de limpieza, limpiar los productos que comprábamos en el supermercado, ¿no? Una serie de cosas que cambiaron con nuestra forma de vivir, rituales, aparecieron nuevos rituales y nuevas liturgias de la higiene que no conocíamos, ¿no? Incluso también dentro de esos rituales aparecieron también nuevas formas de relacionarnos entre nosotros. Las distancias que aparecían, aparecían nuevas distancias de relación entre las personas, ¿no? Ya no nos acercábamos, nuestros cuerpos se habían normativizado la relación que había entre los cuerpos. Y claro, la sociedad entonces estaba funcionando de una manera muy diferente, ¿no? Y eso también se daba y se explicitaba también en los museos, o fijaos aquí también, que todavía quedan aquí restos, ¿no? De pegatinas que estaban por todos lados, ¿no? Que ya forman parte, ¿no? Un poco como de nuestro día a día y que de alguna forma nos mantenían ordenados para que no nos agrupásemos lo suficiente, ¿no? Es como que evitásemos todo el rato esta agrupación. Y a nosotros esta cuestión de que el mundo estaba lleno de pegatinas cada uno con cinco metros nos parecía como un punto muy interesante para ver y entender que era una oportunidad de proyecto donde ver esas distancias de seguridad se convertían en acciones que se podían convertir en acciones lúdicas o lugares donde pudiésemos entender una oportunidad de proyecto, ¿no? Que antes no teníamos. Entonces, nuestra propuesta para la sala VIP de Arco, que empezó con un concurso, planteaba como una retícula de estos puntos, de estos puntos de distancia entre personas, en la que cada uno de esos puntos, que eran distancias de seguridad, se convertían en una rejilla donde de cada uno emergía un árbol, ¿no? Entonces, cada punto de esos en la propuesta se convertiría en un pequeño bosque, un jardín, donde en cada pegatina, ¿no? Que veis ahí en el suelo, ¿no? Crecía como un árbol del suelo, ¿no? Estos árboles también nos valían para, de alguna forma, siempre pensando en el juego, que no hubiese grandes agrupaciones de gente, ¿no? Y que con la separación entre los que estaban separados cada uno con cinco, cada metro y medio, cada tres metros, entonces evitábamos que hubiese gente acumulada, ¿no? Y que no hubiese grandes grupos. Y era un poco un juego de distancia entre personas que se mezclaba con la idea de construir un exterior en este interior, ¿no? Para ello, en la propuesta, trajimos, ya en la fase de obra, trajimos un montón de abedules desde un vivero de Toledo, creo que estaba. Esos árboles los trajeron en camión y se fueron colocando uno a uno, con mucho cuidado, a través de plumas, y se fueron llevando desde el invernadero hasta Ifema y se trataron con mucho cuidado. Y como dicen en las películas de Hollywood, ningún árbol sufrió daños en este rodaje, ¿no? Y se trabajaron con esos nueve por nueve árboles que los había, claro, de diferentes tamaños y diferentes formas, alturas, densidades y frondosidades que meteríamos luego dentro de la propia nave. Lo que proponían en este concurso era un gran espacio de descanso para los usuarios de la feria de arco. Tanto los galeristas como los artistas o los compradores tienen este espacio para poder descansar, ¿no? Una Coca-Cola o una caña o comer algo, ¿no? Entonces, el principal programa que teníamos es el área de descanso, que es ese cuadrado que veis ahí, y en los lados colocábamos el área de restauración y un área de sponsors, que son los que patrocinaban la feria, ¿no? A través de diferentes directrices que nos venían dadas por el programa y las propias restricciones muy rígidas de la feria de IFEMA, de salidas de emergencia, capacidad de la sala y demás, las plantas iban organizando las aperturas necesarias, ¿no? Para todo ello, pero siempre pretendíamos que el proyecto tuviese un espacio fluido de circulación libre donde no hubiese una jerarquía de movimientos clara. El mobiliario que se dispuso en la sala también fue un proyecto en sí mismo porque invitamos a todos los patrocinadores de mobiliario a presentar todos sus muebles que fuesen de exteriores para que todo el contract colocado allí tuviese como esa temática de mobiliario de exterior, mobiliario típico de terrazas y bancos. Porque también aquí había una cosa importante que yo cuando hablo de este proyecto y hablo de la pandemia y demás, parece que nos hemos olvidado porque en aquella época había una serie de restricciones que hacían muy difícil todo, ¿no? Y una de ellas es que, por ejemplo, no se podía estar de pie en un bar, que era una cosa que ahora parece como un poco locura, ¿no? Pero es que en ese momento el mobiliario hacía una labor muy importante porque todo el mundo tenía que estar sentado dentro. Había momentos en los que la gente estaba de pie, pero había momentos en los que todo el mundo tenía que estar sentado en las diferentes placas. Entonces teníamos diferentes áreas con mobiliario diferente para que hubiese ambientes particulares en cada una de ellas. Luego los árboles, como os decía antes, también han sido piezas muy singulares porque aunque tuviésemos 81 árboles que tuviesen todos una altura de 6 metros, cuando llegaron a IFEMA resulta que todos los árboles eran diferentes y fue como un poco como una sorpresa, ¿no? Pero también se convirtió en un momento de oportunidad también para trabajar con ello porque lo que hicimos fue separar los árboles y organizarlos dependiendo de propiedades que veíamos que tenían los árboles, ¿no? Por ejemplo, había árboles de diferentes alturas y entonces empezamos a ordenar los árboles de más pequeños a más grandes como se ve en ese plano, ¿no? Pero a la vez también había planos que estaban podados y venían podados en la parte de abajo de sus ramas. Entonces decidimos también que esos árboles que estaban podados en la cota cero, digamos, nos venían muy bien para hacer islas, que no estuviesen áreas que no estuviesen llenas de ramas alrededor, ¿no? Entonces los fuimos colocando en áreas que creíamos que formaban parte de una zona donde hubiese menos hoja. O incluso la propia densidad de algunos árboles también la estuvimos organizando para que tuviese que ver con la altura y que todo tuviese, digamos, una estrategia de organización. Una de las cosas también más importantes del proyecto y de la propuesta también en concurso y el esfuerzo de todo el equipo de montaje fue que para construir un bosque lo más importante es que no se vieran las macetas. Así que el truco de magia que tenía este proyecto es que los mil metros cuadrados de pabellón estaban elevados del suelo, unos 60 centímetros, y ocultábamos debajo de ese suelo técnico la maceta de los abedules para que los abedules no tuviesen tampoco ningún problema de mantenimiento, ¿no? Entonces todo el edificio, como veis ahí, todo el edificio, todo el pabellón se levantaba con un suelo técnico, el típico suelo técnico de los conciertos que hacen en conciertos, ferias y demás, se usaba para esto, ¿no? Para ello usamos, pues eso, 567 módulos, que es una burrada, que son, pues, mogollón de escenarios y que la única propiedad o característica que les hacía diferentes de un sitio o de otro es este punto de que veis ahí, el negro, aquí, que es donde estaba el pilar de la feria, ¿no? El único pilar que había, nos tocó a nosotros en medio del pabellón, pero, bueno, no fue un problema, salvo para el montador, que empezó a montarlo por esa esquina, entonces cuando llegó hasta aquí, pues dijo, ahí va, que no coincide con el pilar. Entonces, bueno, lo tuvieron que desmontar y volverla a montar, claro, a partir de aquí, ¿no? Que es como, obviamente, donde debería de haber empezado, que es como se lo dijimos y no nos hizo caso. Pero, entonces, todo el pabellón, bueno, se monta y queda como elevado, que es muy, me parece que es muy bello, ¿no? Cuando de repente todas las, todo el resto de stands de las galerías, ¿no? Están apoyados en el suelo, ¿no? Y se montan y se ve como una sombra muy potente y el nuestro de repente está flotando entre todos esos muros de DM pintados en blanco y nuestro pabellón, pues, está ahí, ¿no? Como con sus patitas flotando, ¿no? Los operarios, ¿no? Pues, llevaron poco a poco los árboles, que veis que ya eran unos árboles hermosos, y los metíamos, pues, debajo del suelo técnico y cada tablero llevaba un pequeño agujero para que pudiésemos como cerrarlo y que no hubiese problemas de andar por encima, ¿no? Y cada tablero, pues, iba cortado con un agujero que también todos los días, pues, se regaban los árboles para que no hubiese problemas con el secado, porque, claro, como había mucho aire acondicionado, era muy fácil que se secara el espacio. También deciros, y aquí hay otra singularidad de esta feria de Arco, que normalmente Arco se celebra en febrero y este año, y esta convocatoria se hizo en julio, porque como se fue atrasando por la pandemia, pues, resultó que se hizo en verano y que por eso teníamos árboles que tuviesen hojas y no árboles sin hojas. Mirad, y esta es la sala, claro, los mil metros cuadrados de espacio donde se iban plantando todos los árboles en este suelo y ahí veis el pilar, ahí en medio. Y luego, pues, eso, reconstruíamos este perímetro que ocultaba, ¿no?, el bosque dentro de, ¿no?, ocultábamos un exterior dentro de un interior, ¿no?, que nos gustaba mucho esa especie de mirada o de deseo que se construyó también durante la pandemia, ¿no?, y que este concurso que lo hicimos durante ya el desconfinamiento, pero estábamos trabajando en la oficina con mascarillas y tal, siempre había esta sensación o este deseo de que nuestros interiores fuesen exteriores, ¿no?, y la propuesta tiene un poco de querer ser eso, ¿no? Entonces, también, una cosa que nos parecía interesante de este trabajo es que todos sus materiales y toda su materialidad estaba relacionado con la propia feria, ¿no?, porque tanto las patas o el escenario móvil que pertenecía a todo este mundo de la feria, también el muro se construía con DM pintado en blanco, que toda la feria estaba construida de la misma manera, o la parte de color estaba hecha con moqueta ferial, la más barata que venden en el mercado, ¿no? Pero sí que había una cosa que nos podíamos usar a nuestro favor para construir una atmósfera, que eran todas, digamos, las luces que teníamos a nuestra disposición dentro de la feria, que eso lo que nos permitió fue crear una atmósfera en el proyecto con una programación de iluminación que iba cambiando de amarillo a rojo, pasando por el naranja, ¿no?, y creábamos una especie de atardecer, amanecer constante, en el que nunca dejaba de meterse el sol, ¿no?, o nunca dejaba de salir el sol, no sabemos muy bien si era un atardecer o un amanecer, porque aparecía en un momento dado, ¿no?, dentro de ese bosque, esa pieza que daba identidad al espacio, que es ese sol, ¿no?, que aparece por ahí, cortado, ¿no?, como a la espera de salir, ¿no? Bueno, aquí un pequeño paréntesis para hablar de Luis Gutiérrez Soto, ¿no?, Luis Gutiérrez Soto es un arquitecto madrileño como que ha construido grandes edificios, edificios como muy fascistas, como el Ministerio del Aire, ¿no?, como que es una réplica del escorial, pero también ha tenido una época muy divertida porque en Madrid ha construido un montón de proyectos singulares relacionados con el entretenimiento, y entonces es para nosotros, Luis Gutiérrez Soto ha sido una referencia en este proyecto. Luis Gutiérrez Soto construyó la discoteca, que ahora es, bueno, el Cine Barceló, que ahora fue la discoteca Pachá, ¿no?, también construyó la piscina La Isla, que estaba en el Manzanares, que parecía o simulaba un barco gigante metido dentro del Manzanares, ¿no?, que ahora mismo no, este edificio no existe, o también el famoso Museo Chicote, el Museo Chicote, sí, el Bar Chicote, una de las coctelerías más famosas de su época, ¿no? Entonces, Luis Gutiérrez Soto estuvo metido también en este mundo del entretenimiento, que nos gusta relacionarlo con la fría de arco, que no deja de ser una arquitectura del entretenimiento, y también hizo este otro sitio, que, claro, nos gusta muchísimo, porque es el bar o el cabaret Casa Blanca, que era un cabaret, una sala de entretenimiento en Madrid, que emulaba un poco esa cosa del oasis, con esas palmeras metidas dentro, y tenía una fachada que para nosotros nos parecía alucinante, porque construía con neones en la fachada del edificio una palmera gigante que subía hasta arriba y ponía Casa Blanca, ¿no? Y a nosotros nos gustaba tanto como esa cosa del personaje arquitecto que hace como arquitectura de entretenimiento y hace este proyecto tan bonito con esa palmera preciosa que hicimos como un poco parecido nosotros, ¿no? Como escribir fuera del muro de nuestro pabellón una palabra como salida, ¿no? Que da bien título al proyecto y una flecha enorme que bajaba y señalaba la entrada al espacio de la sala. Entonces, era lo bonito de contar cómo se podía salir desde un interior o entrar a un exterior con donde se veía la atmósfera de colores, los árboles, el sol atardeciendo, ¿no? Y ese mundo un poco mágico que construía una atmósfera a medio atardecer, a medio amanecer de esa feria. Luego también, los árboles, todos ellos fueron, gracias a un colaborador del equipo que participó en este proyecto que se encargaba de redistribuir árboles con una empresa, de redistribuir árboles a parques de Madrid. Entonces, los árboles no se tiraron ni pasó nada de eso, sino que luego tuvieron un ciclo de vida útil de estos árboles fue redirigido a parques de Madrid. Con lo cual, esto es muy interesante porque todos los árboles que la feria de Arco compró fueron donados a diferentes parques de Madrid. Veis ahí, por ejemplo, esos árboles que no tienen ramas debajo, ¿no? Hacían como zonas que eran mucho más, menos densas en cuanto al pollaje de las hojas. Y luego, por último, estaba la zona esa de restauración que invierte totalmente el espacio. Si el otro espacio era un lugar cálido, soleado y en atardecer, aquí teníamos un espacio donde la luz era fría, estaba anocheciendo y veíamos como el otro lado de fuera como un exterior, ¿no? Y esta es la cosa como del salir a un interior o entrar a un exterior y demás. Otro proyecto que quería contaros es una pequeña reforma para una amiga mía que es una amiga de Albacete que es una amiga de Albacete que la conocí en Madrid, trabaja en Nueva York pero vive en Puerto Rico. Y desde Puerto Rico me proponía hacer un... buscar una casa en Madrid por Lavapiés que la gustaba mucho porque en este momento del post-Covid también que viene en este proyecto, ¿no? Empezó a haber esta tendencia un poco de gente que estaba afuera de querer volver a casa, ¿no? No sé si lo recordáis pero había como gente que era como uy, pues me apetece como volver a casa que me siento como muy lejos y este era el caso de esta amiga mía que en ese momento también encontró como una oportunidad para comprar una casa porque resulta que empezamos a ver que en muchos casos hubo una especie de temor en el que muchas pequeñas inversores de Airbnb empezaron a vender sus pisos turísticos y de esto que encontramos como uno que era una casa por el barrio de Lavapiés que estaba dividida en dos y que tenían dos casas como de muy mala distribución y demás y que vimos una oportunidad para demoler todo y revertir la casa su estado inicial que era el de una vivienda y una vida doméstica sin temas de turistas entonces las directrices de la de la clienta eran eran claras en cuanto a que tenía una vida era una vida bastante nómada pero tenía muy claro que dentro de su vivienda quería tener una zona más privada una zona más dormitorios dormir y descansar y otra zona donde hubiese una vida más pública que es la casa que se dividía principalmente en esas dos áreas en la que en un lado aquí teníamos la cocina y organizábamos así la cocina y el salón en estos lados aquí está el exterior de la calle mientras que hacia el interior de la manzana dábamos y organizábamos dos habitaciones y un baño lo que pretendíamos también con esta organización es que la casa tuviese porque ella buscaba un loft y buscaba como un espacio diáfano buscábamos con esa casa también que hubiese una que no hubiese una compartimentación como tal y que todo estuviese en continuidad pero dotando a cada espacio de una cualidad diferente para eso el proyecto se organizaba con tres piezas enormes tres piezas de una pared y una pared blanca que se incrustaban dentro de la vivienda y encontraban una relación entre las piezas que pues bueno que ayudaba un poco a entender el proyecto y el espacio estas tres piezas se relacionaban entre ellas había como una relación mutua casi como de que que no encontraban que encontraban como relaciones de programa y relaciones espaciales que también tienen un poco que ver con propiedades o características un poco que se dan en el trabajo que hacemos en la oficina y que tienen que ver un poco también con este taller de Brancusi que nos gusta un poco como mencionarlo porque bueno el taller de Brancusi es un espacio que nos parece alucinante porque es una obra de arte en sí misma pero en la que todas las piezas que existen en ese taller se acaba el autor acaba moviéndolas desplazándolas acaba encontrando el propio lugar de cada una de ellas él lo llama grupos móviles pero las piezas nunca salen del propio taller encuentran su sitio y acaban teniendo como el valor de cada obra de arte de Brancusi es la relación que hay entre cada una de ellas no es tanto el valor de una pieza y es muy bonito ver como con el tiempo en el taller de Brancusi incluso las piezas tenían tanto poder entre ellas la relación entre ellas que cuando Brancusi vendía una de ellas la sustituía por la misma descayola en su misma posición porque no podía ver que le faltase como una pieza de estas entonces había una relación como de múltiples agentes moviéndose relacionadas entre ellas y que no podía faltar uno que si no era sustituido por otro aunque fuese descayola eso era un mundo heterogéneo pero lleno de relaciones casi invisibles esto también es un poco metafórico de nuestra forma de trabajar en la oficina porque también hay una cosa que es importante decir que todos estos proyectos están hechos con diferentes socios el proyecto de Arco lo hicimos a medias con Estudio Animal con Javier Jiménez Iniesta y con Tony Gilabert y estos dos proyectos el que os voy a enseñar de Lavapiés y el siguiente también están hechos con Tony Gilabert en este caso solo entonces siempre acabo trabajando con diferentes arquitectos a lo largo de estos casi 10 años de carrera que está lleno de asociaciones casi promiscuas entre diferentes arquitectos y arquitectas y artistas que van haciendo proyectos variopintos entonces esta relación entre piezas que pasaban en Brancusi también sucede un poco como en esta casa cuando hay tres piezas que cada una es de un material que se relacionan intrínseamente entre ellas pero cada una tiene un valor en sí misma y tiene una cualidad diferente tenemos una pieza amarilla que es la que da servicio a los baños tenemos una pieza naranja que es la que da servicio al comedor y la pieza de madera que es la que contiene la cocina y todo ello tiene una regla de construcción muy sencilla todo se construye con alicatados de 5x5 y ese alicatado de 5x5 se lleva al extremo porque todas las piezas se construyen con este material hasta tuvimos la posibilidad de poder construir la mesa también y alicatamos la mesa de rosa y fue como super guay tener una mesa alicatada de rosa entonces las propias piezas aparecen en la casa como objetos gigantes que parecen que estaban antes de la casa y que la casa funciona como telón de fondo de esas piezas que se mueven en ellas tienen propiedades un poco de propiedades de preposición como entre cabe detrás como estar detrás estar debajo aquí aparece toda la zona del salón y vemos al fondo el comedor y es una es como si pudiésemos entrar debajo de entrar hacia el comedor esa pieza de tierra de esa cocina y al fondo que se ve una piecita amarilla es la es la lengua de es la lengua del baño y esta es la planta si os lo puedo contar por aquí esta es la puerta de acceso a la vivienda aquí tenemos el comedor tenemos la cocina y esta es en las fotos que veíamos antes desde el salón donde se ve como entrar como esta pieza permite entrar al comedor por aquí aparece una pared curva blanca que hace un poco de telón de fondo a esta pieza naranja que es este pilar de acá que hace una función es una función un poco falsa no vale para nada ese pilar quedaba muy bien ahí puesto pero también hace una función un poco de evitar que tengamos un pasillo gigante tan largo y nos hace un poco de un mueble para dejar las llaves pero también nos impide la vista continua desde aquí pero sí que tenemos la sensación de casa continua luego aquí atrás está este otro objeto grande que es la pieza de baños aquí está la cocina que realmente es una es una caja grande que esconde la escalera de los vecinos parece una caja pero no contiene no contiene nada y esto es la cosa de estar dentro del dentro del comedor y tenemos como fuera fuera está el salón y ahí tenéis el pilar que no se sujeta y aparece la lengua de esta pieza de baños la pieza de baños es una pieza singular porque es un espacio también muy fluido por donde podemos circular alrededor de él es una pieza especial porque nos permite y esto nos gusta mucho desarrollarlo en proyectos que en una vivienda no tengas que ir y volver en el mismo sitio sino que te permita ir por un sitio y volver por otro de tal forma que puedas hacer como una circulación continua y en una casa de 70 metros que puedas dar como vueltas a la casa sin ir hacia adelante y ir hacia atrás nos parecía que es un pequeño lujo que descubrimos en el COVID entonces esta cosa del fluido también nos permitía una oportunidad para optimizar la zona de baños al máximo y es que para mi amiga mi amiga vive sola pero invita muchos amigos y tiene mucha gente siempre en casa entonces queríamos que tuviese una habitación en suite cuando ella estuviese sola y que tuviese su propio baño y su habitación conectados y tal pero que cuando tuviese gente pudiese cerrar las puertas la pieza esta amarilla tiene unas puertas torrederas que se cierran aquí y entonces te dejan una habitación individual y aquí este pasillo te permite un baño continuo o si cerramos esa puerta corredera aquí y otra puerta corredera aquí nos permite tener un baño cerrado independiente de la propia habitación es decir es decir que este tótem amarillo tiene diferentes caras que hacen que funcione de manera simultánea o que divida el espacio en diferentes partes para que funcione como baño y ducha o para que funcione como zona de cama y armario es un tótem doméstico un elemento sagrado del descanso y entonces por aquí también se puede dar vueltas alrededor de él como veis aquí tiene la cama tiene la ducha a un lado tiene el armario en otro y por aquí pasamos a la otra zona y el lavabo que lo podemos que mientras nos lavamos los dientes pues podemos ver el exterior de la calle veis aquí las puertas correderas nos permiten eso que si queremos privacidad en el baño podemos cerrarla pero la habitación principal sigue funcionando como habitación pero también nos permite que la habitación pueda funcionar sola o dejar las puertas todas cerradas y tener una habitación en suite libre sin necesidad de puertas y luego veis ahí la fantasía del pilar flotando que como no era un pilar pues tampoco era necesario que llegas al suelo y es un poco lo que te recibe cuando entras a la vivienda otro y este otro proyecto es un proyecto que no tiene nada que ver también con los otros son interiores todos pero son clientes todos son clientes muy dispares estos este proyecto está en la calle Miguel Ángel y es para una pareja francesa que nos pide buscar una casa grande por la zona de Chamberí de Madrid una zona pudiente de Madrid y resulta que encontramos un sitio maravilloso en un edificio singular de un arquitecto que se llama Gustavo Fernández Balbuena que para nosotros la suerte fue una suerte encontrar o poder trabajar en un edificio que es un arquitecto tan importante como Gustavo Fernández Balbuena aunque no es muy conocido pero es suficientemente conocido para nosotros porque hizo una de las cosas más importantes que se ha hecho en Madrid y también en la arquitectura o en la divulgación de la arquitectura en España que es que en 1918 fundó la revista arquitectura del COAM del Colegio de Arquitectos de Madrid que es una es la creo que es la segunda revista más antigua de arquitectura de Europa que no es nada ya tiene más de 100 años entonces él fue uno de esos percusores de la comunicación de la arquitectura de la comunicación de ella y actualmente hay pues eso es una revista que lleva 385 números a su espalda cada uno ha ido pasando por grandes con grandes directores de la revista hasta sigue haciéndose todavía entonces tiene una larga vida y es una de las grandes herencias que ha dejado Gustavo Fernández Valbuena aparte de ser un gran urbanista de Madrid o un arquitecto bueno este es como el primer número que se hizo que fue el director Gustavo Fernández Valbuena fue fundador y director y en uno de esos números pues publicó su propia obra que fue esta vivienda donde nosotros hemos hecho esta reforma se trata de un edificio de viviendas en la calle Miguel Ángel que es uno de los es un edificio superprotegido de estos de protección de patrimonio total que tiene que tiene una que tiene una de las valores es los edificios racionalistas más tempranos de Madrid toda su fachada apenas tiene ornamentación y está como bueno tiene una una composición racionalista como superpotente pero tiene también esta cuestión de identidad tan valiosa que son estos arcos que hacen un pasaje por dentro que tienen además un aparejo de ladrillo muy bonito y tienen una cualidad que tiene este retranqueo que se da en esta zona o en este barrio de Madrid que es un retranqueo que tiene que ver con una intención que había del racionalismo que también es el higienismo cómo hacer que las viviendas tuviesen mejor ventilación mejor iluminación que estuviesen más saneados y el cielo frente a una patina que daban como resultado patios muy pequeños y angostros donde no apenas entraba la luz hubo una serie de arquitectos que empezaron a hacer patios exteriores que remetían la fachada desde fuera de la calle para lograr tener más fachada abierta al exterior y que tuviésemos más ventanas luego realmente este proyecto es un poco inagente con su retranqueo pero también forma parte de una serie de edificios que pretendían retranquearse para ganar unas cuantas ventanas este es el edificio y actuamos en una de sus plantas estas son las plantas que podríamos trabajar que nosotros trabajamos en uno de los áticos y estos son los planos originales de las obras entonces la vivienda con la que trabajamos es esta donde se da una pequeña singularidad que es que las viviendas estaban divididas como vivienda a interiores y vivienda a exteriores divididas por ese muro de carga de acá pero resulta que la obra a la que llegamos nos encontramos que no sabemos por qué se habían adueñado de esa pequeña habitación que pertenecía al otro vecino pero no había ningún problema ni nada simplemente habían hecho aquí unos agujeros en el muro de carga y se entraba a esa habitación bueno es una singularidad que es importante para nosotros entonces el programa volvemos a organizarlo en tres partes donde se incluyen también esta misma división entre zona de día y zona de noche o zona de descanso es esta de acá la zona de descanso es esta de acá pero aparece en la zona central un nuevo requerimiento que se da también después de la pandemia que son espacios de trabajo en las zonas domésticas que también durante este proceso de compra no estaba programado y cuando y como fue la pandemia en medio del proceso de compra apareció este programa como nuevo en plan de necesitamos un lugar de trabajo donde podamos desde como vamos a viajar París, Madrid Madrid, París podamos trabajar desde casa porque ya se había agilizado todo el trabajo de casa que ahora formaba parte de un programa dentro de la vivienda entonces la vivienda tenía dos accesos uno principal y otro secundario obviamente como los las representaciones del hogar cambian ya no tenemos una entrada de servicio y una entrada principal todo se accede desde la entrada principal y la entrada de servicio queda anulada entonces las zonas húmedas se organizan y se agrupan de tal forma porque en la zona es que creo que esto nos lo he contado aquí antiguamente todo esto era la zona de representación salón comedor la zona como de oficina de la gente de la casa habitaciones y demás y la zona de atrás vinculada con el acceso a servicio estaban la cocina y los baños o sea que la cocina no formaba parte de la vida representativa de la vivienda en principios del siglo pero claro estos clientes ya como cualquiera ahora ya no necesitan ese modelo de vida en el que hay por un lado representación y por otro lado hay funcionalidad o alguien de servicio encargado de cocinar sino que la propia representación de la vivienda será también en la cocina entonces la cocina ahora forma parte de y hacemos ese movimiento de trozada la cocina que estaba aquí aquí y aquí ahora dejamos los baños y los baños y todo esto son zonas de almacén que nos pedían también muchísimos armados bueno aparte de de estas primeras directrices hay otra cosa dentro del proyecto que nos parece como importante que es toda esta cultura de la evanistería los escayolistas y toda la ornamentación que hay detrás de ellos y hay una cultura y un conocimiento compartido sin autor pero lleno de lleno de belleza en estas cosas que son las las cornisas los paquetones las molduras los rodapiés y demás que forman parte también que aunque este edificio fuese muy racionalista formaba todo el edificio por dentro estaba lleno de molduras paquetones y rodapiés entonces esto nos parecía muy interesante como parte del proyecto arquitectónico y que nos gustaría cambiar a un concepto para nosotros que construía proyecto que era si estos elementos construían o arreglaban constructivamente un detalle o un encuentro entre un paramento vertical y un horizontal por lo general nosotros queríamos convertir estos elementos en digamos ornamentos espaciales que tuviesen la capacidad de construir espacio para hacer este ejercicio nos quedábamos con este el más pequeñito de todos que es el cuarto bocel que es uno de los elementos que se usaban normalmente para los techos o para los suelos para unir entre paramento horizontal y paramento vertical este elemento lo que hace es que nos sirve un poco de uniones y vínculos entre los diferentes espacios y la casa digamos que con este pequeño detalle lo que hacemos es cambiarle de escala los 5 centímetros que suelen tener los cuartos boceles a boceles de 40 a 50 centímetros de diámetro entonces toda la casa se llena de grandes boceles que comunican los diferentes espacios estos boceles forman parte de unas lo hemos llamado unas oberturas las oberturas son esas pequeñas piezas musicales que se dan en una ópera cuando una ópera son las óperas son tan largas que en los descansos se meten las oberturas que son pequeñas piezas musicales que no tienen nada que ver con la con la pieza principal pero que pues ayudan un poco a hacer más ligera la ópera o el descanso entonces estas oberturas son las piezas que dan o forman parte del descanso de las zonas intermedias entre los programas domésticos aquí tenemos la cocina aquí sería el paso al comedor aquí sería el paso para el trabajo y por aquí es el paso a la habitación si os habéis fijado esa habitación tiene un tiene un truco y es que tuvimos la suerte de que los números de carga estaban agujereados y casualidad que pudimos meter un pasillo curvo por ahí para quitarnos todos los pasillos que tenía la casa porque os voy a hacer como un poco remembar de la planta anterior porque si tenéis buena memoria habréis visto como esta casa lo que tenía de sobra es pasillo tenía un pasillo gigantesco aquí había pasillo 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 pues nosotros con esta cosa de meter el pasillo dentro de la habitación principal ganábamos espacio de almacenaje en la vivienda y quitábamos bastante bastante pasillo a la casa entonces al meter el pasillo por dentro de esta habitación hacíamos que estas dos habitaciones tuviesen un poco la misma capacidad y que a su vez pudiésemos relacionarnos con podemos hacer como un traspaso un camino hacia la zona de habitación aquí entonces aquí guardábamos como ese armario para los abrigos en esa esquina dejábamos la caldera y las instalaciones aquí teníamos como una habitación de invitados y una habitación de invitados el baño principal y la habitación principal que también para intentarle sacar el máximo partido a la habitación que nos pedían muchísimos armarios porque pues porque tenían que guardar mucha ropa les hacíamos esta distribución que es una cama con un lavabo dentro pero metíamos en la antigua en la antigua la cena o almacén fresco que había en la vivienda metíamos la ducha y en el otro lado metíamos el inodoro con su pequeño lavabo entonces la habitación optimizábamos mucho el espacio de por aquí al otro lado nos vamos al salón y al comedor y tenemos aquí la otra pieza que da paso a la cocina que oculta el aseo y la lavandería entonces las piezas son esas tres esas tres piezas que se relacionan entre sí porque de alguna forma acaban dando como un poco un lenguaje común entre ellas pero van cambiando de van cambiando sus curvaturas ¿no? esta los cuatro lados son planos pero pasamos aquí y esta ya tiene dos lados curvos y esta tiene tres lados curvos va complejizándose según vamos avanzando a través de la casa y aquí está esa zona de trabajo que es una gran mesa que tiene una forma póncava porque el hall estaba así ya era un hall heredado no tocamos nada es un tocar y bueno y tiene esas piezas que las tres son de madera y toda la casa del resto es blanca ¿no? un poco cada uno tiene su lenguaje y no se relacionan entre ellas ¿no? como lo de la ópera como que cada uno tiene un sonido y un ritmo diferentes ¿no? este es el estudiolo ¿no? los estudiolos son estos gabinetes un poco que había antiguamente donde se podía como donde cada uno guardaba sus pertenencias del conocimiento y demás aquí es donde nuestros clientes ahora trabajan a distancia y en remoto y aquí vemos todos los payolas y ornamentos del edificio original que retomamos y transformamos con esas grandes curvaturas ¿no? la mesa ¿no? y aquí veis la entrada principal con las dos piezas que se separan una da acceso a las habitaciones y otra da acceso al salón esta es la sala de estar donde entramos y claro ya se ve ahí como un cuarto bocel te deja entrar en el salón y aquí está la vista desde el salón y como nos conecta con la cocina ¿no? esta curva que veis aquí son todo armarios aquí guarda este es el minibar si lo abres son unas puertas curvas que lo abres así tiene ahí como unos espejos y las botellas y tal es un poco una fantasía este es el salón desde la cocina ¿no? y la cocina se convierte si antes la cocina estaba relegada solo al servicio ahora la cocina aquí se convierte en un lugar festivo ¿no? y un marco de la vida doméstica ¿no? ya no ya la cocina ya no es una cosa al fondo ¿no? y la propiedad lo tenía muy claro que querían una cocina que fuese un poco el espectáculo de la casa ¿no? entonces enmarcamos esa cocina que está enmarcada al final por los cuartos sucios ¿no? que es un un aseo de cortesía y aquí está a la derecha la lavandería y el almacén de la cocina ¿no? y al fondo nos queda este espacio que hace de telón de fondo de estos escenarios domésticos ¿no? la cocina negra y ahí veis como queda oculto tanto la lavadora la secadora como las instalaciones hacia arriba ¿no? que por ahí están las máquinas de aire acondicionado y demás ¿no? y si ya nos vamos dirigiendo hacia las habitaciones bueno ahí veis aquí hay más armarios ahí están oculta el minivan este secreto ahí lo veis ahí aparece tímidamente y luego ahí podemos entrar por ese hueco bajito ¿no? como que nos metemos dentro de una cabaña nos metemos dentro de la habitación está dentro del pasillo que nos lleva a las habitaciones y claro es muy bonito como de repente meterte las habitaciones a través de un espacio tan pequeño que casi tocas el techo con la mano creo que eso no llevaba a 2.20 o algo así es muy bajito entonces ahí está oculto y un trabajo también de carpintería también como para decirlo que aquí un muy buen trabajo de carpintería y muy cuidadoso porque hasta el suelo lo veis que está todo como cortado y despiezado en radio con la propia curvatura que es muy guay porque los carpinteros se pusieron a hacerlo ahí todo perfecto como con la curva y tal pero llevaron o sea eso es radial ¿no? y construyeron el radio entero o sea hasta el pico y me enseñaron en la obra me dicen mira, mira Gonzalo y me enseñaron como habían llevado con las maderas al pico todo y quedaba todo un radio como si lo hubiesen hecho pero claro ese radio si os acordáis del plano está dentro de la sala de la caldera entonces es como decirles a los pobres pero si aquí va a haber una caldera es como de bueno no pasa nada ha quedado muy bonito pero vamos quedó la obra quedó como magnífico ¿no? como estaba veis ahí esta es la puerta de la derecha ahí se esconde la caldera entonces todo atraviesa hasta la caldera y en la caldera se ve como llega el encuentro ahí afilado como un cuchillo perfecto pero nadie lo ve pero bueno subo muy bien como dice eso solo Dios ve los detalles y estas son las habitaciones ¿no? con esa puerta curva también y las zonas de trabajo también las habitaciones también tenían una zona de trabajo que seguía un poco construyendo con el lenguaje de las de las curvas ¿no? y esta y esta es la entrada que se rompe un poco con todo el tema de las baquetones escayolas cornisas y demás y el agujero nuestro rompe como ese esa esa pared ¿no? y aparece ahí de repente un poco que te invita a entrar dentro de las habitaciones y eso es todo muy bien muchas gracias preguntas comentarios opiniones si tengo curiosidad por entender que todas las piezas son diseñadas por el estudio y para la bebida normalizada si parece que el pueblo era una casa diseñada pues pues esta realmente esta fue un quebradero de cabeza porque no solo pilló al principio pues todo el tema del COVID sino que luego nos pilló la crisis esta de Ucrania ¿no? y cuando ya no había materiales no había no sé qué tal y la obra se paró y de repente todo valía empezó a subir los precios y y había que acabar la casa antes de que subieran más los precios fue un fue una obra difícil en cuanto a eso porque estaba fue una obra llena de crisis una pre crisis post crisis y bueno pero acabó no acabó del todo bien pero acabó y el presupuesto de esta obra no es tanto como el que podría parecer eso sí tampoco os lo voy a decir cuánto costó porque eso son cosas un poco de la propiedad pero no es tan cara porque en el fondo los materiales con los que se trabajaron tampoco son lujosos no hay materiales lujosos sí que hay como todo un trabajo muy currado de carpintería y te podía decir que sí que el el presupuesto de la carpintería fue un 30 40% de toda la obra por ahí entonces porque claro todo era realmente era todo pintarlo de blanco poner el suelo y lo demás era carpintería pero sí que hay un trabajo de carpintería en el que se llevó una gran partida del presupuesto y carpinteros detrás que se esforzaron mucho por hacerlo pero bueno acabaron acabó en peleas y tal porque claro con presupuestos justos siempre hay siempre hay peleas pero bueno salió ahí salieron las fotos y los clientes están súper contentos que eso también es algo como que estamos como muy orgullosos es decir pero vamos que si quieres luego te lo comento pues mira tenemos un estudio en Madrid que es una oficina que compartimos con otras dos oficinas más de arquitectura que está Estudio Animal y con Javi Jiménez Iniesta y Toni Gilaver que somos los tres que hicimos Arco y creo que Arco salió por eso porque compartimos la misma oficina el mismo espacio y de ahí surgen pues estas relaciones que luego hemos ido Toni y yo más asentando nuestros trabajos y estas dos obras son con Toni pero en el mismo espacio tenemos a Javi Jiménez Iniesta está Toni y estoy yo y luego en el equipo tenemos a una suele ser entre una o dos personas en el estudio más es un poco es un estudio muy 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 pequeñín en el que casi nos lo guisamos y nos lo comemos todos nosotros si se puede llamar casi estudio ¿Cuánto tiempo lleva para nuestra persona diseñar toda esa carpintería todo este detalle? pues no es tanto realmente hay un trabajo de detalle pero creo que aquí hay una cosa como importante que es que aunque pueda parecer que cada esquina está diseñada y demás lo que es importante aquí es que hay un sistema que organiza todo ese diseño el hecho de pensar que el cuarto bocel es una herramienta de proyecto nos permite que definiendo o hablando con el carpintero de un solo detalle ya no haya que repetirle más porque esos detalles se repiten en la obra en diferentes posiciones ¿no? entonces creo que ahí de los detalles y demás es importante como sistematizar tus herramientas de trabajo para que también el trabajo no se vuelva mastodóntico ¿no? sino que sea acotado de una forma real ¿no? y que pueda ser llevado a cabo no se trata nosotros nunca buscamos tampoco hacer trabajos imposibles sino ser lo más eficientes y óptimos que se pueda ¿no? para pues cuanto antes termines de trabajar antes te vas a casa y entonces si organizas bien ese trabajo sistematizando como tus ideas sistematizando detalles sistematizando planos yo creo que se encuentran maneras de trabajar óptimas y más veloces ¿no? ¿cuánto es el tiempo real de esto? pues no sé yo creo que un proyecto de ejecución de este tipo de reformas lleva en torno a los tres meses de trabajo más o menos dos meses puede ser por ahí si todo va bien con la propiedad y demás pueden ser trabajos que sean bastante ágiles llevados por una persona sí solo con eso como ¿no? como mirar materiales hacer los planos revisar con la propiedad y demás unos dos tres meses de trabajo hola yo te quería preguntar sobre la acción con el cliente es decir ellos en este proyecto por ejemplo tienen diferencia así y bueno el equipo de vosotros los que vayan como haciendo todo o cuesta convencer que tenéis que usar un poco vuestras estrategias ideas en el contexto de lo que es ¿cuánto hay de vosotros aquí? ¿cuánto hay de los clientes? pues mira lo de los clientes siempre es una historia que todo el mundo dice ¿no? que sin un buen cliente no hay una buena arquitectura eso eso es así ¿no? porque necesita haber confianza ciega entre ambos lados ¿no? como que se confía en el trabajo de uno ¿no? también hay una cosa importante que esta cosa de convencer y demás creo que cuando se proyecta y tratas de convencer las cosas no funcionan porque estás convenciendo de algo ¿no? y nosotros aquí en este proyecto no tratamos de convencer simplemente entendíamos al cliente y le proponíamos unas cosas también por eso este proyecto o cada proyecto que hacemos en la oficina es muy diferente a otro ¿no? o sea este no tiene nada que ver con la vivienda de colores ¿no? pero los dos tienen un ADN parecido no sé hay algo detrás pero cada uno tiene unas propiedades diferentes porque se amoldan realmente a las no necesidades a los deseos de cada usuario ¿no? que va a habitar allí mi amiga es muy fan de Almodóvar y le encanta ¿no? le encanta la caña pues plantearle una cocina naranja y un baño amarillo chillón o una cama con un dosel de cerámica pues le flipa ¿no? pero a esta pareja parisina realmente ya venían un poco oye queremos un espacio muy luminoso y materiales y que no tenga colores era una de sus como directrices ¿no? entonces nosotros cogemos todo eso y lo jugamos un poco a nuestro favor ¿no? en plan a ver ¿cómo lo podemos conseguir? o sea en Arco por ejemplo la materialidad de Arco viene dada por circunstancias económicas en plan en Arco ¿qué hay? en IFEMA en plan vale los tabiques de las galeristas que no nos costaban nada la moqueta de Feria y las luces en plan lo único que aportábamos nosotros eran los árboles todo lo demás son materiales como propios de allí o sea que usar las condicionantes digamos del entorno te permiten incluso condicionantes entendiendo las necesidades o deseos del cliente ¿no? te permiten construir oportunidades a ti para llevar a un buen proyecto sucede a veces que claro que un cliente y aunque tú escuches sus oportunidades no tiene las cosas muy claras y a veces entra en conflicto entonces ahí a veces no salen proyectos entonces es la cosa que a veces a veces luchar contra la corriente no se puede si alguien quiere hacerlo rojo y quien lo quiere rojo pues lo vas a tener que poner rojo y a lo mejor es un proyecto que es más valioso arquitectónicamente o es menos interesante ¿no? eso ya depende del cliente de bueno como escuche pero sí estos dos clientes son clientes que se han dejado y han optado por una confianza ¿no? de exponernos qué es lo que necesitaban y que nosotros en las primeras ideas les entrase ¿no? les dijese nada qué interesante esto me gusta ¿no? entonces cuando aciertas un poco a la primera todo fluye como muy bien y sale y sale guay ¿no? yo creo que que no no hubo no hubo que convencer a nadie o sea en las primeras ideas salió todo guay y fue así de fue así de rápido y de fácil no sé si además es que estos proyectos no hemos tenido que sufrir nada con temas de convencer ¿no? y jo y no lo quería amarillo y al final mira se lo pusimos amarillo ¿no? no ha sido todo muy así porque incluso el proyecto este cuarto bocel en principio estaba proyectado con madera de nogal y no les gustaba y fue como pues ¿qué otra madera quieres? porque el proyecto no trata de eso ¿no? el proyecto trata que a veces hay ciertas condiciones materiales o directrices de proyecto que no que el cliente siendo una vivienda unifam o sea siendo una vivienda son condiciones muy fijas digamos ¿no? que si quiere la zona de habitaciones en un lado y la zona de día en otro no vamos a reinventarle nosotros la casa se lo podemos proponer pero si tienen las cosas claras nosotros ahí damos solución a esos deseos que ellos tienen sí a mí normalmente son mucho verdad el que también viviendo es que uno de los blogs en el que se ha decatado se ha dicho que ajustar aquí el 5% de los grupos a los blogs y se hace un poco en este proceso y ¿qué es el blog y luego en el que se ha dado un grupo o pues mira eso se hace con una buena constructora con una buena constructora que durante el proceso de obra replantease bien la vivienda y bueno y con la oficina ¿no? o sea todos juntos allí los planos se hacen con esa medida y luego en obra se insiste y se se mide y se remide para que ese bloque amarillo nos llegue al 5% exacto y no nos quede a medias ¿no? incluso los falsos techos también están colocados para que las piezas lleguen a pieza entera entonces en las fotos se puede apreciar como pasa que todos todas las piezas son exactas a 5x5 ¿no? y fíjate que la única fallo que hubo es en la mesa en la mesa lo hicieron mal y los lo de 5 mira que es el elemento más fácil que era para hacer pues en la mesa lo hicieron mal y es de llega a mitad en la mesa que es como de vale bueno y eso lo hicieron mal pero el el resto es todo trabajo de replanteo en obra como medir bien cuando están los tabiques puestos que lleguen a la medida que luego va a tener el adicatado y es un trabajo todo de obra y de plano claro en el plano tú tienes que tener previsto más o menos eso pero realmente lo solucionas en obra que es cuando terminas de medir bueno pues este escalón pues tendrá que tener los 22,5 que tiene con la con la llaga y tal vas como midiendo todo y lo vas encajando es un trabajo que es bastante tenso hay gente que le dice que me parece muy bonito lo de la obra a mi me parece muy tenso todo pero que se da todo allí porque es justo en obra donde terminas de construir estas decisiones de si quieres ver 5x5 allí es donde se hace todo ¿no? ¿más preguntas? pregúntale una cosa que se incluyen un poquito que en los dos proyectos de vivienda hemos pasado una cosa para el día en día donde se busca máxima rentabilidad en el día y si pudieran sacar una vivienda más no hubieran sentado a una a una y en el caso de otro edificio del cuarto hotel pues se pasa no sé cuántas habitaciones tenía la vivienda original a una de dos son tres tres dobles seguramente la otra tendría mucho más si pasamos a menos de ocupar entonces ahí hay un espacio que queda bastante hay un espacio que ya no se va a usar como se usaba y que puede dar lugar que se incluye no el rujo sino el material que está en la madera pero son espacios interesantes que te permiten el rujo porque antes el espacio lo usaban desde otros dos personas que y ahora lo van a usar por fin o sea ¿a tu juicio dónde está dónde alguien se ha encontrado que se puede disfrutar más con ese espacio sobrante ese espacio que ya sobra que no se demanda tanto por el y que se convierte en un ¿dónde crees que hay qué riesgo le crees que está o está concentrado esa es la prensa mi pregunta sí es interesante es interesante porque lo he pensado mucho en que muchas de las reformas como que vemos interesantes se da muchas veces esta situación de que donde había tres habitaciones se convierten en dos donde había cuatro se convierten en una o donde había ocho se convierte en una habitación y es un caso que te caga entonces eso se da mucho y hay bastantes proyectos de éxito donde se da donde el programa doméstico mengua y sí que y creo que al menguar claro las posibilidades de espacio crecen tanto de programas innovadores como otras cuestiones creo que en este caso en los dos proyectos sí que había una habitación más porque la vivienda de tres piezas había bueno había dos viviendas y se convierte a una pero podían haber cabido en su época tres habitaciones aquí se convierten en dos de una una persona que vive sola entonces ahí claro de repente sí las condiciones cambian en la otra también había una dos tres cuatro habitaciones y ahora se convierten en tres el espacio que realmente nosotros no queda en no se compartimenta sino que todos los demás espacios acaban siendo más generosos lo que hay está un poco nosotros también como lo organizamos todo porque no aparece un nuevo programa no aparece una habitación que sirva para no sé qué una habitación sin programa no está todo súper medido sino lo que hacemos es que todos los espacios son más generosos el salón es más generoso el comedor es más generoso la cocina el hall al ser más generoso se convierte en una oficina pasan esas cosas y yo creo que me gusta mucho esa palabra como de ser generoso con las viviendas que un salón puede ser un poco más grande y que al ser el salón un poco más grande pues podrás invitar a más gente a casa o podrás tener un hobby o podrás jugar tu hijo podrá jugar a la vez que tú haces otra cosa que los espacios donde están ultra medidos y ultra compactados programas más digamos menos previstos no se van a dar y creo que en espacios generosos es donde se dan los programas más imprevistos cuando hay generosignas en los metros cuadrados y creo que el mucho lujo que esto también se ha hablado ya mucho está en los metros cuadrados tanto en las calidades y yo creo que por ejemplo la obra de Lavapiés que tiene un salón o la cocina que son muy generosos para ser una vivienda de una sola o donde va a vivir una sola persona eso le da a la vivienda unas cualidades que cuando vas allí es bastante alucinante porque claro la propietaria me decía mi amiga me decía no claro es que en la cocina a veces han venido amigos y están trabajando mientras otro hace una call en la mesa del salón y yo estoy en el sofá entonces al ser un espacio muy generoso le pueden dar más actividades a la vez y demás y si hubiésemos apretado y sacar otra habitación más posiblemente no se hubiesen dado esas sensaciones o esa como permeabilidad a cosas que no están programadas yo creo que viene por ahí que la genocidad está repartida como un poquito como a todo para que todo sea un poquito más más grande o más espacioso un poco por ahí yo creo yo no sé si es una pregunta pero en verdad también porque como el que bueno que todas las preguntas son como más técnicas también creo que hay como un grado de la situación como un mismo y también tengo una pregunta ¿no? que un poco para concluir lo que a veces que ahorita tiene de inicio que en realidad lo que sí se ve es que queda igual un poco la cara de los proyectos que al final lo importante también es como la acción de la estrategia que se plantea la resolución de los detalles en la escala de la vivienda en la escala de la vivienda y que creo que también hay como un trabajo que hay mucho contexto que yo creo que ya no salió un poco de que la gente tiene que hacer todo lo que no vindo y de ahí va un poco la escala de proyectos que al final tenemos todos esos parámetros de ahí dentro de la que está la el color los detalles y que creo que es una representación de la estrategia muy agradable y que creo que al final parece como que también te hace un sistema en todos tus proyectos y no sé si bueno que creo que te da un poco igual la escala de todos los proyectos y al final parece como que trabaja aquí para hacer no una pregunta no una conclusión pero lo que te da algo más de eso es difícil porque como estrategia me cuesta ver si tenemos una estrategia o en la oficina a la hora de hacer proyectos o así pero sí que pasa algo sucede algo porque al final creo que también viene un poco por la práctica en la que estamos trabajando que se dan a la vez muchas escalas diferentes como a la vez en el mismo día estás discutiendo o estás haciendo el trofeo para Icon y a la vez estás discutiendo con el técnico del ayuntamiento sobre el centro de día ¿no? que en el mismo día o en la misma oficina fluyan diferentes proyectos hace que las estrategias de proyectos te hagan que parecerse ¿no? también una cosa de sobrevivir ¿no? a ese caos creo que sería imposible tener estrategias diferentes para proyectos tan dispares porque yo creo que sería inabordable pero al final yo creo que acaban surgiendo como maneras de hacer que se repiten y que hacen tu trabajo más operativo y eso a mí me interesa mucho como descubrirlo ¿no? en el propio trabajo que hacemos en la oficina ¿no? descubrir cuáles son esas estrategias internas que se dan que luego pueden ser llevadas a pues un concurso de 100 viviendas o una reforma de 80 metros cuadrados si encontramos y en eso estamos en una búsqueda ¿no? si encontramos esas estrategias pues queremos que siempre un proyecto va a ser más exitoso ¿no? porque será más fácil de enrollarlo y será más fácil también una vez como acertadas ciertas estrategias a una escala ir bajando de escala o al revés si encuentras escalas a ciertas escalas pequeñas como a trasladarlo a las grandes yo creo que es un proceso que lleva mucho tiempo en que también perdón también va va cambiando a lo largo del tiempo ¿no? según también vas madurando o van cambiando épocas o van cambiando usuarios también van cambiando estrategias esto también es una cosa que se van como metiendo nuevos inputs al trabajo de la oficina la de la oficina es una cosa que se va a dar la de la necesidad interesante bueno no sé si se va a dar un trabajo pero ya se lo digo en el momento Gracias.